Bueno, ahora estamos padeciendo por la sequía, la plantación afuera, principalmente lo que está bajo techo, tenemos con riego, porque tengo buena agua, gracias a Dios, tengo estanque y después tengo una perforación. ¿Y con la sequía, qué tipo de producto o plantación es el que más sufre en ese momento? Y ahora desde el melón, el pepino que plantamos afuera, el zapallito, la rama, el maírio que está en flor ahora para tener choclo tempranero, están sufriendo porque si no llueve va a ser muy escaso. Si este verano no llueve, como se viene diciendo, van a tener una temporada difícil desde la feria. Y va a ser difícil porque no hace fácil enfrentar, porque hay mucha, hay buena venta, a pesar de todo, toda la crisis hay buena venta y si no hay producción, está feo. En esto de buena venta, también si en algún momento se vuelve a retroceder a otro tipo de fase, también los afecta. ¿Cómo se vieron durante esos primeros meses que no podían trabajar? No, eso sí nos afectó mucho porque veo que vos tenés ya, nosotros los agricultores planeamos hacer un proyecto más o menos de producción y de venta y de manejar tu economía. Y cuando tuvimos como dos meses parados nos afectó mucho porque quedamos tirando mercadería afuera, ¿no? Porque no teníamos que vender, no podíamos salir y después nos habilitaron por cada 15 días. Y ahora gracias a Dios estamos trabajando todos los fines de semana, trabajamos acá y trabajamos en el mercado concentrador en Novela también. Entonces por ahí se va sacando la producción. Hasta ahora, por ahora, estamos manteniendo el mercado de lo que nosotros siempre producimos, de la producción nuestra. ¿Y el precio de las frutas de estación, la sandía, el melón, eso cómo viene? Se habla de un precio bastante elevado, pero ¿cómo se está manejando? Y bueno, una vez que empieza la ciudad de producción nuestra, cambia el precio, abarata los costos porque ahora la sandía ya no se puede consumir porque es demasiado caro, viene de otro lado, ¿no? Pero el problema es que nosotros acá a veces no podemos competir con lo que viene de afuera porque nosotros acá nos salen muy caros los insumos para producir lo que es tomate, morrón, ponerle muchas cosas. Y cuando viene de afuera viene un precio muy bajo y entonces nos deja mal. Pero si pudieran competir, entonces la Feria Franca sería un buen mercado con referencia de precios. Y sí, la Feria Franca es un buen mercado. Yo hace 19 años estoy laburando acá, toda mi familia acaba laburando en la Feria Franca. Y es un buen mercado, un buen negocio nosotros los colonos porque si vos producís y vendés en tu chacra, el intermediario come un porcentaje de tu ganancia. Entonces acá directamente traemos mercadería nuestra al consumidor, directamente al consumidor. Entonces no hay intermediario. Y la cuestión era de producir cada vez más porque consumidor siempre hay más. Entonces las ventas se mantienen en un buen nivel y los precios cómo están, más o menos en general, el precio de las frutas, las verduras. Lo que está medio elevado ahora trabajando es el tomate, el morrón. Pero ahora tiene un precio bastante razonable y lo que es verdura se mantiene siempre el precio. Tenemos un buen precio, hace dos, tres años he venido a un mismo precio casi lo que es verdura. ¿Y a qué precio está, por ejemplo, el kilo de tomate, acelga? Yo tenemos el kilo de tomate ahora a 130. Y después acelga tenemos dos mazos por 50. La oferta que hacemos es lo que es verdeo, cuatro mazos por 30 pesos. Rúcula dos mazos por 50 y así la oferta. La mandioca tenemos cuatro kilos por 100 pesos. Mandioca pelada tres kilos por 100 y así. ¿Y la mandioca sigue saliendo en el resto de la coca del año? Sí, sigue saliendo, sí, mandioca del año, ¿no? Mandioca nueva, mandioca nueva recién en diciembre en delante. Esto que está medio feo, si sigue la sequía, no va a haber mandioca nueva para las fiestas. Y bueno, eso, para las fiestas, ¿cómo se vienen preparando? ¿Ya abasteciéndose bastante? Y si se está plantando, se plantó. Ahora la cuestión que dé a la producción, por favor, el clima no juega en contra, pero es la naturaleza. ¿Están condicionados, digamos, por el clima, por la sequía, para estas próximas fiestas? Sí, sí, es así, porque la producción afuera, mandioca se planta toda afuera. Aire libre, no se planta bajo techo. Lo que es bajo techo y vos tenés agua puede dominar el cultivo, pero cuando es afuera ya es imposible. Y en este momento está saliendo mucha miel, mucho legumbre. La gente está buscando por ahí un picle, por ahí un dulce, un escabeche. Están buscando variedad como esta. Está saliendo, sí, 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 está saliendo. ¿Y la producción cómo viene con todo el tema de la sequía? Que se espera una sequía para el verano, ¿cómo la va a tener eso? Lamentablemente se tuvieron que elevar un poco el precio, porque a ellos también les cuesta muchísimo traer hasta acá. Y bueno, yo soy una que compra todo, la materia prima. Y bueno, ahí tengo que levantar un 20 pesos más por un frasco y para seguir. ¿Y en día, por ejemplo, cuánto está un frasco de escabeche, un frasco de miel? En el momento picle mixto tenés así, 270 pesos. Después tenemos más variedad que 150 y tenemos azúcar rubia. Después tenemos todo lo que sea legumbre a 100 pesos el paquetito. ¿Y la miel en el invierno salió bastante? Salió muchísimo, muchísimo. Sí, sí. En realidad la miel había sido, no, dejan de consumir la gente. Porque generalmente en el verano no se consume, dicen la gente. Pero ahora con el tema de la pandemia, la gente quiere cuidar la garganta. Y es muy importante. Aparte la miel le puede sustituir a muchas clases de endulcorante y todas esas cosas. ¿Y para fin de año cómo se viene preparando con los productos para la fiesta? Generalmente, ¿qué se vende más? Nosotros no vendemos pan dulce casero, por ahí armamos, viste, algo dulce, rosca, qué sé yo. Pero generalmente yo continúo con los picles porque es lo que más sale. ¿Y los primeros meses del año, bueno, por la pandemia, ustedes nos pudieron abrir? ¿Cómo le afectó eso y cómo se encuentra hoy, digamos? Fue jodido. Yo tenía una tarjeta, directamente fui a bloquear, a pedirle que corte. Y le digo, dame de baja porque no sé si voy a poder pagar. Y así hice y gracias a Dios. Pero hoy con todos los cuidados y protocolos se mantienen y eso es lo bueno. Bueno, gracias a Dios, estamos reactivando, estamos casi completos y hay compañeros que están todavía, que no pueden venir, pero se está luchando para que todo vuelva a la normalidad. Y respecto a los protocolos, ¿la gente respeta la distancia? Tenemos muchas ayudas de la gente de la municipalidad, tenemos la gente de policía, o sea, agentes, tenemos, como dice la fuerza, ¿no? Y después tenemos mucha gente que trata de, por ahí, ¿viste?, de zafar, como dice, ¿no? Pero ellos se acercan y amablemente le pide que ponga su barbijo. Y la gente obedece. Y yo le quiero dar la gracia a la gente que vienen y hacen dos horas de cola para poder ingresar a llevar nuestro producto, ¿viste? Así que le mando un fuerte abrazo a ellos y a ustedes también, que vienen a saludarnos y a publicar nuestra producción.